El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer, dice Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro no te importa que perezcamos. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, embudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo, aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura que es continuación de la primera lectura de ayer, en este segundo libro de Samuel, nos encontramos uno de los grandes pecados de David, que él casi ni se da cuenta, bueno, claro que se da cuenta del pecado, pero bueno, no le da importancia. Y aquí se ve también todo el dinamismo del propio pecado. Primero empieza por la lujuria de los ojos, ver a esta Betsabe, después acostarse con ella, y además siendo el rey, o sea, obligando. Después, viendo que queda en cinta, pues intentar arreglarlo sin decir nada, haciendo que piense el marido que es hijo suyo y no de él, viendo que no lo consigue, pues llegando a matar a Urias. Y dices, bueno, y de esto no se da cuenta, de que todo esto es gravísimo. Y vamos viendo como un pecado lleva a otro y a otro y a otro, hasta que se corta con el pecado. Y cuando se corta con el pecado, cuando viene Natán, el profeta, a echarle en cara a David. ¿Y cómo se lo echa en cara? Con una parábola. Esta parábola que hemos leído, de este que tiene una oveja, y esta oveja, pues llega el poderoso, y la ofrece en sacrificio, y la ofrece en banquete a sus amigos. Pero no tiene muchas ovejas, no, coge la única oveja del pobre. Y aquí se enfurece David, uy, este merece la muerte. Robarle al pobre lo poco que tiene, pero que se han creído, pagará cuatro veces más, y además merecería la muerte. Y es el profeta que le dice, eres tú, David, el que lo has hecho. Eres tú que te has quedado con la mujer de Urias, elitita. Y entonces viene toda la condena al reinado de David, por este pecado. Hoy en día se considera que estos pecados, fijaros que no es tanto por la muerte de Urias, sino por el adulterio con Bethsabé. Y el problema está que hoy esto del adulterio, la gente no le da ni la mínima importancia. El problema nuestro de hoy es que somos como David. Y ha de llegar el profeta a decirnos, oye, que esto es gravísimo. Y para muchos hoy, bueno, no hay problema. Uno se acuesta con uno, con otra, después van haciendo. Y llegan a los 40, a los 50 años destrozados. Y desesperados. Porque creéis que hoy hay tantos suicidios. Y además está prohibido a la prensa decir los suicidios que hay. Eso es una cosa curiosa. Nos hemos multiplicado en los suicidios. Y eso es, la razón es única y curiosa, es porque se ha dejado a Dios. Es muy curioso un estudio que ya hacía en el siglo XIX Jaime Valmes. El sacerdote, estudiando todos los suicidios en España, comparándolos solo con la ciudad de Londres. Pues había muchos más suicidios en Londres, que ya había dejado de ser una ciudad religiosa, donde ya no todo el mundo pasaba. Era el capitalismo salvaje, donde cada uno hacía lo que le daba la gana. Y no era una ciudad inmensa como es ahora, ni muchísimo menos. Pues había muchos más suicidios solo en la ciudad de Londres, que en toda España en la época. Hoy España es de los países con más suicidios. Y la razón es clara. Se ha dejado a Dios, se ha dejado la moral, cada uno hace lo que le da la gana. Acaban fracasando. Y entonces pierden todo el sentido de la vida. Ya no hay sentido en la vida. ¿Por qué creéis que quieren, en el fondo, legalizar la eutanasia? Porque no hay sentido de la vida. Cuando ya he visto que he hecho todo, me ha salido todo mal, ¿para qué vivir? Como ese médico, no, pues que le encontraron ese cáncer y ya, con el cáncer, pues se fue al Vallebrón. Estaba perfectamente, o sea, le descubren el cáncer, pero no es que se fuese a morir en un mes, ni en dos, ni en tres. Simplemente que él sabía que ese cáncer le llevaría a la muerte, aunque tardase un par de años. Pues se fue al Vallebrón, habló con sus amigos y esa tarde ya estaba muerto. Suicidio asistido, eutanasia. ¿Para qué vivir con la espada de la muerte? Pero si todos tenemos la espada de la muerte, nadie vivirá eternamente. El problema es, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está lo que nos hará felices? Y eso solo lo hace Dios. Y si nos apartamos de Dios, aunque hayan tantas cosas aparentemente buenas, tantos placeres de que vivir, pero al final todo eso se acaba. Y al final todo aquello que parecía amor se convierte en odio. Aquello que parecía llenarnos, nos ha vaciado, de lo único que es importante, Dios nuestro Señor. Eso es la primera lectura, hay plía más, pero la dejamos. Y en el Evangelio de hoy nos encontramos, en estos primeros capítulos, estamos en el cuarto capítulo de Marcos. Jesús ha ido predicando y por la noche deciden volver. Y para volver, vamos a la otra orilla, se lo llevan en la barca, que es muy curioso porque van varias barcas, pero al final solo se habla de una. Y como sabéis, por las corrientes que bajan de la montaña del Hermón, por las valles, a veces se produce ese fenómeno, que es que por la tarde-noche, a veces hay un gran viento y se forma un gran oleaje. Y es difícil navegar, no pasa siempre, pasa de tanto en tanto. Y hoy en el Evangelio, pues pasa. Han de volver, pueden ser seis, siete kilómetros a remo, pues son, depende del viento, del oleaje, dos, tres, cuatro horas. En aquella época, claro, y no, y en media hora con motor, y en menos, van de una orilla a otra. Pero en aquellos tiempos era diferente. Dice, se levanta fuerte tempestad, las olas rompen contra la barca, empieza a llenarse de agua. Y Jesús duerme a popa, dormido sobre un cabezal. Y es cuando lo despiertan, no te importa que muramos. La idea de fondo, al menos tal como lo presenta el Evangelio de hoy, no es tanto diciendo, oye, que haz un milagro. No, no, no creen, todavía no saben de eso. Oye, ayuda, que aquí nos vamos a morir todos. Ayuda, como todo el mundo está achicando agua, está haciendo lo que sea. Venga, que no te das cuenta que vamos a morir. Si no, nos ponemos todos a trabajar. Dice que se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, imbudece. El viento cesó y vino una gran calma. Y aquí vienen las dos frases que quedan en el enigma. ¿Por qué tenéis miedo? Aún no tenéis fe. Y dice que entonces se llenaron de miedo. Antes había un miedo a morir y un miedo a lo que les estaba pasando. Ahora viene un temor reverencial ante Jesús, que no saben quién es. O sea, que se dan cuenta de que no es simplemente el Mesías que ellos esperaban, el que sería el rey de Israel, un gran hombre. No, ahí hay el poder de Dios. ¿Quién es este? Empiezan a preguntarse. Hasta el viento y el mar lo obedecen. Para nosotros es fácil responder, pero aquí el Evangelio poco a poco nos va llevando hacia la auténtica realidad. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el que tiene todo el poder de Dios porque es Dios mismo, pero haciéndose hombre, viene a salvarnos, a morir por nuestros pecados, a resucitar y darnos la vida eterna. No viene para hacernos milagros raros, para que disfrutemos de la vida y nos alejemos de Dios, sino para que nos centremos en Él, para que busquemos la felicidad que sólo Él puede darnos, que es en el fondo la vida eterna.